Cuando la noche tiende un negro manto sobre la tierra y el dulce canto el ruiseñor desde el bosque suena mi amarga pena me hace llorar que estoy tan solita y sin esperanza porque mi queja nunca te alcanza y la nostalgia que por ti yo siento conmigo al viento ya te vi cantar Amorcito mío, amado de mi corazón, escucha a mi triste y apasionada por Dios Amorcito mío, por mil cariños pienso en ti Amorcito mío, que Dios te guarde por mí Toda mi vida la pasaré mirando hasta el día en que a mi lado volverás tú, mi amor Toda mi vida la pasaré mirando hasta el día en que a mi lado volverás tú, mi amor Amorcito mío, que Dios te guarde por mí No te guarde por mí No te guarde por mí La 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 Gracias.